de tener otras actas de cabildo en esta región, no solamente la de Naulinko, no solamente la del Tolucero, no solamente la de Actopan y ojalá Yecuatla tenga buenas noticias el día de hoy. Y tercero compañeros, la convocatoria a mantener la unidad, la firmeza, la templanza en estos tiempos de desasosiego, en estos tiempos de hostigamiento, en estos tiempos de difamaciones, es importante mantener la unidad y la firmeza por la defensa de nuestro territorio y nuestro bien común. Muchísimas gracias. La tierra que es nuestra casa. Me llamo Andrés Crisanto y pues siempre me ha preocupado lo que es la naturaleza y por eso es de que pues pusimos esto. Me pidieron que yo lo leyera porque estábamos esperando a su hija pero no ha llegado y miren lo que dice, esto que tiene él afuera de su puesto desde hace mucho tiempo. Dice, la tierra está triste porque el hombre despreció la pureza del aire, la frescura del agua y el rocío de la noche. La tierra está triste porque el hombre secó los húmedos prados y los ríos y los lagos y el mar quedó solo. La tierra está triste porque el hombre quemó los campos y quemó la selva y quemó el bosque. La tierra está triste porque el hombre no quiere oler el aroma de las flores ni mirar las bellas mariposas. La tierra está triste porque el hombre acalló las discusiones nocturnas de las ramas, el trino matutino de los pajarillos. La tierra está triste porque el hombre mató al venado, a la ardilla, al águila, al puma y mató al león. La tierra está triste porque el hombre quedó solo. La tierra está triste porque el hombre y su humanidad murió. Como desde su corazón de amor a la madre tierra lo están haciendo. Y pues quisiera que le diéramos un aplauso a ellos. Y pues reiterarles muchísimas gracias por hacer esto, por sembrar conciencia desde el día a día. Porque las acciones así son las que pueden ir dando esa semillita para los que lo leen todos los días, lo que lo miran. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Bravo! 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 Ahora sí. Antes de continuar con una canción, sí me gustaría a toda la gente que se encuentra allá en las banquetas, la gente que está allá en las bancas del parque, aquí alrededor, ¡vénganse para acá! Este evento es para todos, para todos. Porque nuestra madre tierra se merece mucho más todavía, se merece mucho más. Y me gustaría que en esta canción que voy a cantar, es una canción muy conocida, que yo sé que aquí hay voces maravillosas en el Aulinto y en los que vienen también por aquí. Y algunos de los que van pasando por ahí, deténganse y vénganse. Vamos a estar más unidos en defensa de nuestra madre tierra. ¡Que viva nuestra madre tierra! ¡Viva! Antes de cantar la canción, que me voy a cantar, ¿no? Antes de cantar esta canción, que todos la vamos a cantar, sería bueno que se acercaran aquí lo más cerca posible, todos, y les comparto un pequeño testimonio. De hace como 13 años, hace rato informé cuando, 13 años, recorrimos las orillas de los ríos de nuestro querido municipio de Actopan y descubrimos nuestro hermano Felipe, que está por allá parado, que ha estado luchando, ya se dio un aplauso para Felipe también. Parado nomás, el corito de Cuidemos el Río. ¡Sale! Cuidemos el río, que es fundamental, el de los ríos y también el de mar. ¡Cuidemos el agua! Cuidemos el agua, y toda la demás. Cuidemos toda la demás. El aplauso para los... ¿Van a cantar? ¡Sí! Vamos, esa ya no es, ahora es, pero para poder cantar con el corazón, nos lo tenemos que proponer desde hoy, para que sea un México lindo y querido. Hay que empezar... Congregarnos y velar por nuestros derechos y por nuestros intereses colectivos. En ese sentido, sometemos a votación, las personas que estamos presentes, los siguientes acuerdos. Primero, refrendar compromiso por el cuidado del río Naulimbo y la cuenca del río Actopar. ¿Estamos de acuerdo, compañeros y compañeras? ¡Sí! Por favor, pónganse de pie. ¡No! Muchísimas gracias, compañeros. Entonces, vamos a continuar defendiendo la región, vamos a continuar mostrando la solidaridad que se merece este municipio por parte de los municipios vecinos y organizaciones, siéntanse abrazados y abrazadas, siéntanse acompañados en lo que podamos estar con ustedes, ya sea con la faena, en defensa del territorio, a la sierra de Naulimbo, Chiconquiaco, Yecuatla y la región. Estaríamos de acuerdo en avanzar, en no quedarnos solamente en Actopar, en Alto Lucero, sino subir todo el río que de aquel lado descarga el mar, pero que nace en toda esta sierra que también hay que defender. ¿Estamos de acuerdo, compañeros y compañeras? ¡Sí! Levanten la mano, por favor. Muchísimas gracias. Por tercer punto, es mantener la unidad y la firmeza de nuestro movimiento en defensa del territorio. Compañeros, se vienen momentos cada vez más difíciles, cada vez más complicados, al interior de las familias, de las comunidades, de las organizaciones. Es importante que mantengamos nuestra unidad, nuestra firmeza, que no demos un paso atrás y que avancemos juntos y juntas para defender el río Naulimbo, el río Atopan, el Bobosnautla, la sierra de Chiconquiaco, el eje transversal neovolcánico, que nos da vida a toda esta parte de Veracruz. Entonces, ¿estamos de acuerdo en mantener esta unidad y firmeza, compañeros? Por favor, levantemos la mano y un fuerte aplauso para todas y todos ustedes. Bien, pues creo que muchísima información de la que nos han dado el día de hoy. Las personas muy preparadas que han estado con nosotros y sobre todo esa conciencia de mantener el equilibrio en los ecosistemas es muy, muy importante, gracias a todos los que están aquí presentes. Hay muchísima gente que se va sumando continuamente a estos movimientos y eso es que agradecerse y darle también mayor proyección para que se sigan sumando. Bueno, no me quiero despedir sin antes dar una agradecencia. Dice que más conocido como don Pedro Miel, así lo conocen allá en Atopan, nos ha traído el día de hoy estas rejas de pepinos con la única intención de apoyar el movimiento naulinqueño en pro del saneamiento del río. Lo ponemos a disposición, yo me gustaría, a mí me gustaría, me lo menciona don Pedro, que veamos eso, que se haga la venta de esos pepinos y los fondos sean únicas y exclusivamente para el movimiento del saneamiento del río. Bueno, aquí tenemos participantes Hugo, está Rafa, está ahí, lo conozco, está nuestro compañero García, tenemos compañeros aquí del movimiento que iniciaron, tomaron la iniciativa de poder hacer el traslado de las aguas residuales un poco más abajo del río y poder hacer de esta manera un pequeño, un pequeño paso, pero muy grande también para nosotros porque es la muestra de que se puede hacer y lo vamos a notar en pocos días. Una vez que se entube esa parte que tenemos ahorita a medias todavía trabajándola, una vez que se entube esa parte, todos nos vamos a dar cuenta que esa parte, ya que no le van a descargar o no le vamos a descargar terminantes, va a estar limpio. Se va a notar y los aguaceros que vienen ahorita mayo, junio, julio, agosto, septiembre, van a hacer el trabajo de limpiarlo de manera natural. Esto lo vamos a ver porque ya lo hemos monitoreado desde hace muchos años el río y sabemos que se va a lograr. Entonces ponemos a disposición del grupo invitando también a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y el agradecimiento antes que nada si nos compran los pepinos a 10 pesos la bolsa y esos fondos van a ser directamente para el comité dentro del saneamiento del río. De esa manera, pues, el agradecimiento a Topal. También algo que sí nos quisiera que se me pase el ingeniero Fidencio y que al igual que el ingeniero Fidencio se pudieran asomar más presidentes municipales, tenemos alrededor de Naulico, son ocho municipios, y pues todos dependemos de lo que es la sierra, la sierra nos abastece de recursos naturales pero sobre todo del agua hacia este lado de la sierra y hacia el otro lado que va hacia la costa. Entonces, el parte de aguas de esta zona que corresponde a lo que son los municipios de Antorucero, Tepetlán, Chico Unquiaco, Landero, Miahuatlán, Tonayán, Tlacolulán, toda esta parte hace lo que es la zona, ese parte de aguas, lo que nos abastece de agua hacia ambos lados de la sierra. Entonces, tenemos esa responsabilidad de poder dejar a nuestras siguientes generaciones un lugar digno que ellos puedan utilizar. Y qué bueno que le mencionó aquí don Guillermo, lo de las meriendas, y así era, Naulico, realmente, los lunes, decían, ni las gallinas ponen, los lunes ni las gallinas ponen aquí en Naulico porque todos nos íbamos con la familia a disfrutar de un río. Ahí comíamos porque pescábamos camarón de río y pescábamos trucha. Ahorita no pescamos absolutamente nada, se terminó todo, se acabó con la fauna. En el caso de este problema del río, se pudieran desprender al río de esas descargas de residuos, el río automáticamente y de manera muy natural se va a limpiar. Se limpia solito, porque así lo ha hecho año con año. Una vez que vienen las lluvias se limpia y en tiempos de lluvias ni siquiera se nota esa contaminación por tanta agua que trae. Entonces aquí en Naulico lo que hace falta es tomar conciencia sobre el uso del agua, que le demos el uso adecuado, que no la desperdiciemos, pero también que empecemos a tomar como uno de los medios de poder obtener agua, lo que es la captación del agua de lluvia, que no se hace mucho aquí en Naulico y en muchas comunidades. El planeta puede continuar sin nosotros, pero nosotros sin el planeta lógicamente no vamos a poder vivir. Muchísimas gracias a todos, todas las personas que el día de hoy nos han acompañado por su presencia en Naulico que agradece su visita y participación. Igualmente seguimos invitando a todos los que quieran agregarse, sumarse a este proyecto que tenemos ahorita ya iniciado.